Generalmente, el dolor de cabeza se presenta de forma intermitente. Las formas más frecuentes corresponden a la migraña o jaqueca y a la cefalea de tensión. Entre una de las causas que provoca este dolor está el estrés y cambios hormonales. Las cefaleas más comunes son, por ejemplo, las migrañas. Todas hemos escuchado hablar de migrañas. Las migrañas tienen componentes neurológicos fuertes. Las migrañas se caracterizan por haber fotosensibilidad, o sea, le molesta la luz, molesta el ruido, puede causar mareos, puede causar náuseas también en muchas personas, ¿verdad? Y es muy difícil de tratar. Otro tipo de cefalea que es muy común, que yo tengo muchos pacientes, es por presión arterial alta. La mayoría de los pacientes con presión arterial alta se quejan de dolor de cabeza y zumbido en los oídos. Entonces, esa se trata de una manera muy sencilla, controlando la presión. El dolor puede localizarse en una parte de la cabeza o puede afectar a toda la cabeza de forma más general. La intensidad del dolor suele ser moderada o severa. Disminución en la calidad de la vida, tanto física como psicológica. Y, lógicamente, eso impacta laboralmente, porque una persona con cefaleas constantes puede apartarse, inclusive hasta del trabajo, de los estudios, de su educación, no cumplir con los horarios laborales. ¿Por qué? Porque a veces los dolores que se hacen tan fuertes que no puedes ni salir de educación. Según los médicos, es importante saber qué tipo de cefalea es el que sufre el paciente para enviar un tratamiento más eficaz. Hablo con las personas y hablamos primeramente de que debemos de encontrar cuál es la causa del estrés. O sea, ¿qué te está causando el estrés? Unas mujeres, por ejemplo, muchas mujeres me dicen a mí, o muchas personas o adultos me dicen a mí, pues, mi estrés es causa de mi marido, el otro dice que es causa de mi mujer, el otro los problemas, el otro dice la economía, no tengo reales, el otro dice esto, aquello, el otro... no importa la infinidad de problemas, lo importante es entender que tienes un problema y tratar de solucionarlo y dejar de sufrir por ese problema. Existen formas de evitar que una cefalea se desarrolle más allá de lo que debería. Estas son algunas de las recomendaciones. Tratar de llevar una vida ordenada, realizar ejercicio físico de manera habitual, tener unos hábitos de alimentación saludables, tomando más frutas y verduras y evitando las grasas. Y si el dolor es frecuente, lo más recomendable es acudir al neurólogo. Margin Pozo, de Sol a Sol.